No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Dura amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gávilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gávilano Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gávilano, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío Solo me dio frío Tu calor Lentamente te solté De entre mis brazos Y dije Estate quieta Por favor Amiga Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gávilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gávilano Por querer ser Gávilano Por querer ser Gávilano Por querer ser Gávilano Amiga Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gávilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gávilano Por querer ser Gávilano Amiga